Hola a todos, vengo a hablar del fin de semana el 18 al 21 de julio. Espero que estén muy bien, el martes pasó el eclipse y quiero que sepan que fue un eclipse de luna llena y siempre que vamos hacia luna llena sentimos como el building up, como una energía que va escalando, 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 escalando y cuando pasa finalmente la luna llena, que en este caso fue eclipse, empezamos a sentir como que un globito se, bueno un globo gigante, se desinfla y estamos como bajando la presión, en eso estamos. Entonces con cada día que pasa después del segundo eclipse, el 16 de julio, vamos a sentir que las cosas empiezan a caer en su lugar, pero todavía no del todo. Vamos a darle hasta la próxima semana, pero todavía no del todo, pero hay buenas noticias para este fin de semana. Entonces, ¿qué trae este fin de semana? Obviamente la luna sigue llena, seguimos sintiendo los efectos en el cuerpo porque entre los dos eclipses, de sol o de luna, el de luna afecta mucho más el cuerpo, la luna influye en las mareas, nosotros tenemos muchísimo líquido y todo lo que pasa con la luna nos influye mucho más en eso de retener líquidos, de sentirnos inflamados, toda la cuestión. Yo les había recomendado que comieran super light, que descansaran un poquito más, siempre que hay luna llena, si eclipses o no, necesitamos como un extra de amor, cuidado y cariño para con nosotros mismos. Bien. Entonces, arranca el fin de semana y la luna todavía en calidad de llena transita por acuario. Cada persona es un mundo, honestamente, pero de manera general, la luna transitando por acuario y en calidad de llena es un poco como una situación que estoy segurísima que todos hemos experimentado. Nos ha pasado que sabemos el estado emocional en el que estamos y decimos, yo como que mejor no voy a esa reunión porque estoy de pésimo humor y de verdad es que voy a hacer un show. O sea, cualquier cosa que me cuenten, no quiero hablar con nadie. No estoy diciendo que el mood es que estamos insoportables. No estoy diciendo que el mood es que estamos de mal humor. Lo que estoy diciendo con esto es que estamos haciéndonos muy conscientes de un estado emocional y con la luna de acuario nos gusta tomar distancia como para entender, pero no es entender con la mente, no es una cuestión de mercurio, no es una cuestión racional, es más como un... ¿Quieres espacio? No tengo cómo explicarlo, quiero espacio. Bueno, el jueves también tenemos otro aspecto que es bueno que nos acompaña este aspecto viernes y sábado porque lo vamos a necesitar y es que Venus en cáncer crea un sextil a Neptuno en Pisces, en español. Yo estoy muy de ejemplos el día de hoy. Todos, bueno no sé si todo, todo, todo el mundo, pero la mayoría hemos experimentado esa sensación de irnos a dormir en una cama que tiene las sábanas nuevas, suavecitas, pero esto es como entrar en una cama de seda, todos hemos experimentado lo que es salir de bañarnos y aplicarnos una crema súper hidratante, súper rica, todos nos hemos dado un masaje y nos parece fantabuloso. Venus en cáncer, sextil Neptuno, es como el bálsamo que nutre, como algo que te acoge, como algo delicioso. El viernes y sábado la luna va a estar en Pisces, que sumado a este sextil entre Venus y Neptuno es como para darnos de verdad extra, amor, cariño, cuidado, nutrición, a rodearnos de personas que adoramos, pero también en verdad, en coloquial es mucho de Netflix and chill. Cuando la luna entra en Pisces el viernes, ya no estamos como de distancia, no, estamos un poco más como, eh, lo que salga. Siempre que la luna transita por Pisces, los planes se caen porque la gente hizo todo ese plan y cuando se da cuenta, lo único que quiere hacer es Netflix and chill, estar echado en su casa, rico con la sabanita. Para eso es la luna en Pisces, es como que dispérsame que me gusta, por favor, aléjame de esta realidad. Esa es la luna en Pisces. Y con el sextil entre Venus y Neptuno, bueno, allá para los románticos, allá para las personas que van a hacer de este fin de semana algo delicioso hasta que llega el domingo. En verdad, el meollo del fin de semana es el domingo. Tenemos dos aspectos muy importantes. Venus se aleja un poco del sextil a Neptuno y se opone frente a frente a Plutón y ese mismo día tenemos el punto medio de retrogradación de Mercurio. ¿Qué es eso? Yo les decía, por eso doy una clase de Mercurio. Mucha gente piensa que Mercurio es, es que el perro me comió la tarea, es que llegué tarde. Todas esas cosas, todas esas pequeñas contingencias de Mercurio retrogrado pasan, pero pasan siempre, sean sinceros. Mercurio retrogrado son tres semanas cada cuatro meses para darnos cuenta que la respuesta no está en la cabeza. Pónganse a pensar, ¿quién aquí de verdad ha sanado un patrón emocional o un hábito, ha cambiado un hábito a través de alguien que le hablara? Hablar nos ayuda a entender, pero tenemos que llevarnos a otro tipo de experiencia. Imagínense que una persona quisiera cambiar una adicción a una droga o a una persona con alguien que le haga sentido. Dale, explícame por qué fulanito no es bueno para mí y yo te voy a hacer caso. No, hay que llevarse a través de experiencia. Entonces Mercurio retrogrado son tres semanas donde nos damos cuenta que por más análisis hace falta otra cosa. Hay que sentir, hay que moverse. Ustedes ya lo saben. Siempre que Mercurio retrograda, a los 10, 11 días que empezó la retrogradación, tiene esta conjunción al Sol. Mercurio esta semana se devuelve a cáncer, fue donde ocurrió el primer eclipse. Se va a unir al Sol este domingo y esta unión siempre es un punto de máxima claridad. De hecho, para los que no lo saben, cuando el Sol y Mercurio se unen en esta conjunción inferior con Mercurio retrogrado, empieza un nuevo ciclo de Mercurio. Así como una luna nueva es un nuevo ciclo lunar, cuando Mercurio y el Sol se unen es un nuevo ciclo de Mercurio que va a durar cuatro meses. Entonces es como un momento donde decimos, ah ya, 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 ya entiendo cómo mi manera de pensar y mi ego impiden y bloquean, hacen muy difícil que yo realmente me mueva a través de los cambios que me he dado cuenta que tengo que cambiar, que en la temporada de eclipse me han caído muchos 20. Entonces cuando Mercurio y el Sol se unen es como, oh, hágase la luz. No tiene que ver que el domingo entendiste todo el esquema de tu vida. Pero sí quiere decir que la próxima semana que la luna va a estar en Aries, que tenemos esta conjunción, que el Sol va a entrar en Leo, la actitud va a ser completamente diferente, cero actitudes, oponcio. Ya nos cayeron los 20, ahora es como, ajá, yo tengo que hacer ese cambio, yo quiero sentirme viva en vida, yo no quiero dejar mi vida para después, no quiero seguir dándole vueltas a esto, ya sé lo que tengo que cambiar, tengo que hacer las pases conmigo, llevarme a través del proceso y vamos. Pero bueno, estamos en el fin de semana que es un puente, una transición. El otro evento importante, como les mencioné del domingo, es esto de Venus en oposición a Plutón y es ver la sombra, o sea, ¿qué es lo que podría pasar si me quedo igual? O sea, como ver mis deseos limitados por nadie más que por mí misma, por mí mismo. Es duro porque nos damos cuenta que la única persona que se interpone entre dónde estamos y dónde queremos estar somos nosotros y lo sabemos, suena cliché. Entonces, es verdad, o sea, estamos, no es como que todo lo que quieres está del otro lado del miedo, todo lo que quieres está del otro lado de la vibración que tienes ahorita. Entonces tienes que de verdad estar un poco más presente y preguntarte, ¿cómo hago para sacudirme estas creencias y este pensamiento? Uno puede decirse muchas cosas y puede hacerse mucho coaching interno, pero la verdad es que cuando uno se lleva la experiencia es que se da cuenta que la cosa es distinta. Por ejemplo, yo puedo hacerme mucho coaching interno y decir, no le tengo miedo a las alturas, no le tengo miedo a las alturas, no le tengo miedo a las alturas, o subir una azotea, agarrada de tres amigos, con un salvavidas, con un paracaídas, pero voy, agarrada. Pero tener la experiencia. Entonces, entre la posición Venus-Plutón, Mercurio-Retrogrado de vuelta a cáncer en conjunción al Sol, la actitud de la semana que viene es, pero es que tengo que tener por lo menos una mínima de la experiencia que quiero tener en grande. Si la experiencia que quiero tener en grande no la puedo tener, no tengo acceso a eso todavía, yo puedo tener como una pequeña muestra, pero voy a dar el paso a tenerlo. Y ya vamos a estar en la temporada Leo, en Leo Season, que viene bastante buena. Entonces, bueno, que tengan un feliz fin de semana, que aprovechen la luna en Pisces, que aprovechen el sexil entre Venus y Neptuno, que va a estar radicioso. Netflix and chill, relájense. No todo el tiempo hay que hacer algo, hay que sentir. Y para eso hay pausa, y eso nos recarga las pilas para todo lo que viene después. Bye.